AFP-Canada legalizará este miércoles el consumo de la marihuana. AFP-Canada pondrá fin a su prohibición de la marihuana el miércoles con los objetivos de frenar el mercado negro, y su uso por parte de los jóvenes, en medio de preocupaciones en torno a la salud pública y la seguridad de la legalización. Los funcionarios de salud pública sostienen que fumar cannabis es tan dañino como el tabaco, pero agradecen la oportunidad que brinda la legalización para un diálogo abierto. ¿Qué es la policía? La policía es un especialista en marihuana medicinal y director de investigación en la clínica de cannabis Sante en Montreal, ante el riesgo de un mayor consumo entre los jóvenes. Hay preocupaciones de salud, dijo Gillian Carnegie, de la Agencia de Salud Pública de Ottawa, a la AFP. Pero la legalización está creando una oportunidad para tener discusiones sobre el consumo de cannabis y, por ejemplo, los padres comienzan una conversación con sus hijos al respecto. Durante décadas, solo hemos dicho, no consuman, pero eso no ha funcionado, agregó. ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? El doctor Pública de Ottawa, a la AFP. ¿Qué es la policía? y cannabis en 2014, atribuyéndolo a que las personas no se daban cuenta de su potencia. El THC ha aumentado desde un promedio de 3% en 1980 a 15% hoy. Los empleadores, por otra parte, están estableciendo una amplia gama de restricciones en su uso que afecta el trabajo. El ejército, por ejemplo, a ordenar a los soldados no utilizar cannabis 8 horas antes de un turno, mientras que algunos policías y aerolíneas han anunciado prohibiciones. Riesgo adolescente además de las zonas grises legales. Hay una escasez de datos científicos sobre el cannabis, lo que ha dificultado el establecimiento de políticas. Esto se hizo evidente cuando los funcionarios descartaron las preocupaciones del impacto de la marihuana en el desarrollo de los cerebros menores de 25 años, y establecieron la edad mínima para el consumo en 18 o 19 años en línea con la edad legal para consumir alcohol. Un panel que recomendó el marco legal al gobierno dijo que la ciencia actual no es definitiva en cuanto a establecer una edad segura para el uso de cannabis. También determinó que fijar la edad en 25 años socavaría los esfuerzos para eliminar el mercado negro, lo que a su vez debilitaría el suministro de un producto más seguro para los consumidores. Para establecer las leyes, el consumo que provoca un deterioro también sigue siendo confuso. En las personas que conducen, sabemos que la presencia de THC es un riesgo para la tensión, la concentración y el juicio, dijo Vigano, pero las fuerzas del orden aún no tienen personal dedicada a tomar muestras de sangre. Y se está capacitando a los oficiales para que utilicen medidores alternativos de saliva en la carretera para detectar el THC, aprobados en agosto. Mientras tanto, el gobierno espera que la debilitación del precio ponga simplemente a los traficantes fuera de negocio. Para Jean-Sebastien Fayou, especialista en adicciones de la Universidad de Montreal, los riesgos en definitiva no superan las virtudes de la legalización. El cannabis no es bueno para la salud, pero la prohibición es extremadamente dañina y peor que el cannabis, dijo Fayou.